Como toda actividad estamos muy ansiosos de poder empezar a desarrollarla, de poder reabrir las puertas de los clubes y sobre todo con los chicos de categorías formativas que por ahí el adolescente es el que más sufre esta cuarentena y el que más ganas de poder practicar tiene. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se va a volver? La idea es obviamente respetar los protocolos preestablecidos, las indicaciones del Ente Comodoro Deportes y tratar de aplicarlo lo mejor posible al 100% en cada uno de los clubes. La verdad que las expectativas son buenas, son alentadoras, así que bueno, esperemos dentro de poco poder dar otro paso más y acercarnos otra vez a la actividad. ¿Vos fuiste una de las partes de los que armaron el protocolo para volver? Contanos un poquito ese proyecto. Sí, la verdad que fui uno de los designados, junto con Lucas Núñez y Emiliano Barbosa, del CEBACH, que es el centro de entrenadores de la provincia de Chubut. Bueno, nos pidieron elaborar el protocolo, con el candidato recolectamos información, armamos un protocolo y en este momento lo que buscamos es que se nos habilite la primera fase de este protocolo, que es inicial con las categorías formativas de sub-13 a primera división. Y bueno, uno que explica el protocolo de trabajar sin oposición, sin compartir materiales, y otras cosas que fuimos ahí anexando, por lo menos para esta primera parte.